Vamos a seguir trabajando sobre este dibujo y ahora vamos a hacer un círculo. Le damos al icono de círculo y siempre miremos abajo lo que nos pregunta. Precise punto central para el círculo. Bueno, pues el punto central yo podría hacerlo en cualquier parte de la pantalla, pulsando con el cursor y abriría un círculo. Pero esto es poco preciso porque no sabemos exactamente ni en qué punto está localizado. Ni el radio y diámetro del mismo. Por tanto, aquí sería súper útil utilizar los puntos de referencia. Entonces, precise punto central. Pues yo lo quiero hacer el punto central, acordaros, el botón Shift y el botón derecho del ratón. Queremos hacerlo en el punto medio de esta línea. A partir de ahí voy abriendo para comprobar que estoy haciendo un círculo. Y entonces leamos abajo porque nos dice precise el radio del círculo. Pues el radio del círculo yo lo puedo hacer de dos maneras. O gráficamente o lo puedo hacer de forma numérica. Si lo quiero hacer de forma numérica puedo decirle que el radio son 50 y me acaba de hacer el círculo con un radio de 50. También tengo la opción de hacerlo gráficamente. Por ejemplo, precise punto para el centro. Le digo el punto medio. Y ahora, cuando me dice el radio del círculo, le puedo dar una referencia de algo que ya está dibujado. Como por ejemplo, el punto final de allí. Acabo de hacer lo mismo de dos formas. Una sabiendo la longitud del radio. Y la otra dándole esa longitud de forma gráfica. Gracias. Gracias.